Hola a todos, os presento mi primer cuento infantil que por fin ha salido publicado. Se titula Dónde está mi valor y está ilustrado por Rafa Unichan, que hace unas ilustraciones preciosas. La editorial es la Petite Plume y ya está en venta en su página web en la tienda online. Después del vídeo dejaré un enlace para que si estáis interesados os metáis y directamente lo compréis. Os cuento un poquito cómo me he embarcado en este proyecto tan bonito. Como ya sabéis, yo en el cole con los niños trabajo mucho la educación emocional porque el mundo de las emociones me parece que es imprescindible desde pequeñitos. Saber identificarlas, expresarlas, gestionarlas, entenderlas. Entonces, como yo en clase les cuento mis cuentos y yo veo que les ayuda mucho, que les sirve en su vida diaria, pues pensé, ¿y por qué no intentar llegar a más personas? Y entonces decidí publicar mi primer cuento. Y bueno, pues es un sueño que se ha hecho realidad. Yo estoy muy contenta, muy ilusionada. El cuento ha tenido muy buena acogida, está gustando mucho. Y de hecho he vendido todos los ejemplares que me habían enviado. Y bueno, pues trata sobre Mario, que es un niño muy curioso, que decide ir en busca de su valor porque no sabe. No sabe por qué es valioso, por qué tiene valor. Y entonces lo busca de muchas maneras, en distintos sitios, pero no lo encuentra donde él cree que puede estar. Y de repente, pues sin darse cuenta, descubre dónde realmente reside su valor. Además de este tema, también toca otros temas o valores, como son la compasión, la empatía, la autoaceptación, la superación de los retos. Y bueno, pues yo estoy segura de que puede ayudar mucho, tanto a niños como a padres y educadores. Está dirigido a peques a partir de tres años, porque con esa edad, aunque no saben leer, pero se lo pueden leer y lo pueden entender perfectamente. Y de ahí en adelante. Pero también adultos, porque creo que invita a reflexionar sobre la escala de valores que tenemos y el sistema de valores que les transmitimos a los niños, que es muy importante, porque los niños imitan lo que ven, y sobre todo a los papás. Y bueno, pues deciros que los beneficios que yo obtenga como autora del cuento van a ir destinados a una protectora de animales que se llama Nueva Vida, que es donde yo siempre adopto a mis perritas. Y nada, que me encantaría que lo compraseis, que estoy segura de que os va a gustar un montón, pero en caso de que no estéis interesados, pues lo podéis, os agradecería mucho que lo podáis compartir, difundir, pues para que pueda llegar a más personas. De todas formas, también es un bonito regalo para regalar algún peque de la familia o de las amistades. Y nada más, solo deciros que lo he hecho con mucho cariño, con mucha ilusión, y que espero que os guste mucho y que me comentéis luego lo que os parece y me deis un feedback. Así que muchas gracias a todos y un beso.